¿Seguir por aquí? ¿A ver qué hacemos? Bueno, no hemos caído y no podemos subir arriba Vamos a Arden y Llea Vivo, aquello que era, ¿un oso o un ciervo? Por aquí no podemos cruzar, ¿no? Vamos por aquí ¡Epa! ¡Vamos! 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 ¿Un lobo que hay que darle? ¿Con la de plata o qué? ¿Cómo era la magia? Aquí. Vale. A ver. Un lobo cazando lobos. Venga. ¡Yepa! ¡Ven pa' acá! ¡Ay, te p... Cabrón, este que es el jefe. Vale. Cebo de lobo. Y aquí tenemos tesoros, ¿no? Uy, hay un montón de cosas, ¿eh? Y aquello que me señalan amarillo. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más tenemos aquí? Nos seguimos pa'lante, como lo de Alicante. ¡Vamos! Junto a las fortalezas, si nos dejan. No es tan rápido, Roach. Espérame, ¿vale? Que casco más feo lleva, tío. Vamos a ver qué nos cuenta esta gente. No hay locales, no hay locales permitidos sin el consenso expresivo del comandante de garrison. ¿Soy como un local a ti? ¡Soy como un problema! ¡Muy mal! ¡Soy como un problema! ¡Soy como un luchador! ¡Soy como un luchador! ¿Un luchador? Sí, un luchador. Capitán Peter Suggwin Levy está en la tarea. Volte a la derecha, hacia la puerta. ¿No? Decir que tu capitán tiene trabajo para mí. Este es el ejército, Nordling. No hay que decir. ¡Vamos a la tarea! ¡Vamos! Tengo una hostia que te cagas, Shabbat. Tenemos una forjita de esta. A ver, jefazo que tienen aquí esta gente. ¿Cuánto grano te dará tu village? ¿A que sea tu excelencia? ¡Vale a mis manos! ¡Vale! ¿Vale a las calles? Estas no son las manos de una excelencia, sino de un agricultor. Así que hablamos de pezano a pezano. ¿Cuánto puedes dar? ¡Vale a 40 bushelos! No habría más, señor, pero a nuestros chicas, los Temerians, que se tomaron de nosotros antes. ¡Vale a 30 y eso lo hará! ¡Dale a nos asustar en ello! ¡Y deseo ver el transporte pronto! ¡Por lo menos, mira, le ha pedido menos! ¡Gracias! ¡Gracias, cariño! Le ofrecía a 40 y le dice el que 30. ¡Vale a un hombre, el elderman y el smith, Willis! Pero es decir que es un dwarfe. ¡Eres demasiado altos para ser él! Me gusta tu armadura, dámela. ¿Qué te buscas aquí? Yennefer de Vengerberg. ¿Dónde está dirigida? Es un secreto militar. No me he tirado todavía. No he llamado a los guardias. Así que adelante, ¿cuál es tu precio? Hay un grifo en la área. ¡Solvájalo! ¿Por qué te preocupes de este grifo? Porque me preocupo de la gente. El herido ya ha matado a 10, incluyendo a algunos de mis hombres. Para la cunidad, necesitaría movilizar el garrison, combar las bosques, organizar Batuu. Simplemente imposible. ¿Todo grande un riesgo? No, demasiado alto un riesgo. No puedo disperse mis fuerzas. En la armadura de Demerias, hemos cruzado los hombres. Los hombres comunes restan, listos para responder una llamada a las armas. Así que, como a este griffin, puedo ver que soy un profesional. o contratar a un profesional. Ok, vamos a ello. Es un negocio. Algunas preguntas antes de empezar. ¿Sabes dónde el griffin tiene su lato? Se mantuvo en los bosques de vulpina, al principio. El bosque de vulpina. Lo dejó hecho a polvo, eh. porque se abrió nuestra plaza. Desde entonces, el griffin ha crecido bold. Atacos en las ciudades, en las flores, en la calle principal. Significa que se ha abandonado su lato. Voy a tener que establecer una caja. Si lo juro de tu tono, esto no será fácil. ¿Qué necesitas? Una hierba concreta. Una hierba específica. Buckthorn. El sentimiento debería luchar al griffin de 10 mil metros. ¿Buck? ¿Buckthorn? No lo sé. Pero no estoy aún fluente en la lengua común. Probablemente he maestrado las básicas, pero. ¡Malditares! ¡Malditares! No. Primero vienen idiomas. No juegues con fuego. Aquí, por ejemplo. Go to Tomira. An herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Cuéntame algo. Venga, a ver. Información. They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village. Very near the wood. Es un poco raro. A little strange. Sabe que le pasa al tío ese. Venga. Demira y Mislav. Vamos. Thank you very much. Vamos a... Tienes más de un objetivo. Pulsa el R3 para elegir el que quieres seguir. Oh, vale. Mira. Pregúntale al cazador. Pregúntale al arborista. Saqueamos, saqueamos. Y a ver si encontramos por aquí una tiendecita. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia puta tío! ¡Que he robado! No sabía yo que si robaba... Fallo mío, eh. Fallo mío. No sabía yo que si robaba te pasaban esas cosas. Vale. Vale, vale. Ya he aprendido algo nuevo. No hay que robarles. A ver. A ver dónde tenemos que ir. Mejorar armadura. Mapa del mundo. A ver. ¿Qué objetivo nos queda más cerca? Vale. Este. ¿Qué es? La bestia de huerto blanco. ¿Qué? 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 Aquí tenemos un objetivo. No, aquí el objetivo. La bestia de huerto blanco. Y aquí. Pues claro, entonces vamos. Este que nos pilla más cerca primero. Y luego iremos a este. Vale. Sabemos que no tenemos que coger las cosas que hay por aquí. Tenemos que bajar. Vamos a por Sardinilla. Vamos a por Sardinilla. Sardinilla, venga. Vamos. Pues vamos a por el primer objetivo que tenemos por aquí más cerquita. A ver si no nos salen muchos enemigos por el camino, ¿no? Estoy un músico en el juego, ¿eh? ¿Nos atacarán también? Si los pillamos o qué. Aquí hay algo. Vamos a ayudarlo. A ver. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? ¿Monstros? ¿Monstros? ¿Monstros de la Sardinilla? Los gente dijo que la calle era fraudulenta con peligro, pero yo no escucharía. ¿Tengo mis sueños ahora? Más llorando, más detalles. ¿Qué pasó? ¿Y cómo puedo ayudar? Y recuerda, no trabajo para libre. ¿Qué es el código y todo? A ver. A cenicientos, ¿eh? Se lo comió enterito, ¿eh? Pobre caballo. Tiene esto la cara del Kiko. A ver. Un cargamento precioso. Tenemos este pantalón. ¿Será mejor que el nuestro? Sí, nos sobra armadura, ¿no? Nos la ponemos. ¿La camisa? No, nos quita armadura. Esto que es un par...